Cuando pienso que Jesús murió en la cruz por mí, que su cuerpo fue clavado allí para con su sangre transformar todo mi ser, me pregunto qué puedo yo hacer. Por siempre puedo ser su amigo fiel, sus pasos yo seguir y ser de él. Si a otros no le dan su amistad, amigo yo seré feliz Jesús. No más pagar podré su inmenso amor, amor que él demostró allí en la cruz. Pero una cosa sé que puedo hacer, brindarle mi amistad y serle fiel. Por siempre puedo ser, su amigo fiel, sus pasos yo seguir y ser de él. Si a otros no le dan su amistad, amigo yo seré feliz Jesús. No más pagar podré su inmenso amor, amor que él demostró allí en la cruz. Pero una cosa sé que puedo hacer, brindarle mi amistad y serle fiel. Oh, 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 oh... Hola, mi amistad y serle fiel. tomado de la mano con él tomado de la mano con él yo voy por donde él va si Jesús me dice amigo deja todo y ven conmigo yo mi mano pongo en la suya y voy por él si Jesús me dice amigo deja todo y ven conmigo yo mi mano pongo en la suya y voy por él tomado de la mano con él tomado de la mano con él tomado de la mano con él yo voy por donde él va yo te llevo dice mi amigo a un lugar a un reino conmigo donde todo es más alegre y más feliz yo te llevo dice mi amigo a un lugar a un reino conmigo donde todo es más alegre y más feliz tomado de la mano con él tomado de la mano con él tomado de la mano con él yo voy por donde él va tomado de la mano con él tomado de la mano con él tomado de la mano con él yo voy por donde él va tomado de la mano con él 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 por donde él va tomado de la mano con él tomado de la mano con él ¿Qué triste sería que si Cristo viene y me quede en la tierra? Y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad. Solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscar de Cristo. Y en mis oraciones le pido que siempre pueda yo vencer. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento. Porque con mi Cristo me espera una vida, una vida eterna donde todo es amor. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento. Porque con mi Cristo me espera una vida, una vida eterna donde todo es amor. Yo ya nada temo de lo que la viva trate de ocultarme. Pues yo estoy seguro de que Cristo vive en mi corazón. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento. Porque con mi Cristo me espera una vida, una vida eterna donde todo es amor. Y si es que algún día la muerte me llama, yo me iré contento. Porque con mi Cristo me espera una vida, una vida eterna donde todo es amor. Dulce canción a paz canté, cuando por valles yo crucé. En la tierra paz y amor, dulcísima canción. El amor es algo real, que es tan simple cual una flor. Alegría al corazón, a todos así es Dios. El arco iris lo hizo ver, aleluya que lindo es, sus colores brindan amor, también al pecador. Dulce canción a paz canté, cuando por valles yo crucé. En la tierra paz y amor, dulcísima canción. Dulce canción a paz canté, cuando por valles yo crucé. En la tierra paz canté, en la tierra paz y amor, dulcísima canción. El amor es algo real, es tan simple cual una flor. alegría al corazón, alegría al corazón, a todos así es Dios. El arco iris lo hizo ver, aleluya que lindo es, sus colores brindan amor, también al pecador. También al pecador. En la tierra paz y amor, dulcísima canción. Dulce canción a paz canté, cuando por valles yo crucé. que en la tierra paz canté, en la tierra paz y amor, dulcísima canción. Un pastor amante yo tengo, nada me faltará. Un pastor amante yo tengo, nada me faltará. Un pastor amante yo tengo, que mi vida guiará, por sentas rectas y de justicia y de amor, mi Cristo me guiará. Oh querido hermano, no tengas temor, que a prados verdes te llevará. Con su callao te conducirá, junto a quietas aguas te pastoreará. Un pastor amante yo tengo, un pastor amante yo tengo, nada me faltará. Un pastor amante yo tengo, nada me faltará. Un pastor amante yo tengo, que mi vida guiará, por sentas rectas y de justicia y de amor, mi Cristo me guiará. Oh querido hermano, no tengas temor, que a prados verdes te llevará. Con su callao te conducirá, junto a quietas aguas te pastoreará. Y Jesús ascendió a morar, a la patria que él fue a preparar. Y sentado a la diestra está, del Padre por la eternidad. Cristo ascendió para reinar, con los ángeles está, intercediendo por nosotros desde allí. Ha de venir aquí, a levantar su Rey, porque nosotros somos Él. Tú eres la fuente de amor, prometiste que estando tú allí, te enviarías al Consolador, amor, a morar con nosotros aquí. Cristo ascendió para reinar, con los ángeles está, intercediendo por nosotros desde allí. Ha de venir aquí, a levantar su Rey, porque nosotros somos Él. Tú hiciste a los cojos andar, a los sordos hiciste oír, y los mudos pudieron hablar. Diste vista a los ciegos aquí. Cristo ascendió para reinar, con los ángeles está, intercediendo por nosotros desde allí. Cristo ascendió para reinar, y la Cámara, porque nosotros somos Él. Si yo pudiera comprender Lo que sufriste tú por mí No bastaría en servirte Y dar mi vida, Señor, a ti Señor, a ti te alabaré Dame gracia Dame tu bendición Tú eres la luz que me ilumina Por el sendero del amor Pues tú sufriste en el Calvario Vivo en Jesús, mi Redentor Si yo pudiera entender todo Sería mucho más feliz Pero yo sé que ya soy salvo Y que contigo me voy a ir Señor, a ti te alabaré Dame gracia Dame tu bendición Tú eres la luz que me ilumina Por el sendero del amor Pues tú sufriste en el Calvario Vivo en Jesús, mi Redentor Mi Redentor Mi Redentor Que te alabras La ropa Y yo Winona Por el sendero del amor Lo demás lo hace Dios, lo demás lo hace Dios, a quien ama, lo cuida el Señor. Venester es confiar, venester es obedecer, lo demás lo hace Dios, tú no obligas a un alma que crea, la fe, la va de Dios, duras, trabajas y confías, no me vas, no me vas, Señor. Lo demás lo hace Dios, lo demás lo hace Dios, a quien ama, lo cuida el Señor. Venester es confiar, venester es obedecer, lo demás lo hace Dios, lo demás lo hace Dios. Es Jesús, el vergel bella flor, y su aroma, perfuma mi ser. Es Jesús, el vergel bella flor, que brotó con dolor, en la cruz del calvario tan cruel. Hoy yo quiero tener a Jesús, bella flor, en el huerto de mi corazón. Es Jesús, el vergel bella flor, que a otros pueda impartir de su olor. De su paz, dulce y bella canción, esa flor que brotó del dolor. Rudo invierno no puede matar, vive sin esparciendo su olor. Su fragancia, su fragancia, su fragancia te puede alcanzar. Hoy yo quiero tener a Jesús, bella flor, en el huerto de mi corazón. Que a otros pueda impartir de su olor, de su paz, dulce y bella canción. 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 El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó. Los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas no hay labores, en las cortes ya no hay ley. El planeta se prepara para recibir al rey. Los trenes se ven vacíos al pasar por la ciudad. Y se quieren dar noticias que nadie puede escuchar. Los aviones se desvían sin piloto, sin control. Porque el rey de las edades nos reclama con su amor. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene. Ya se escuchan las condenas, Cristo pronto ha de venir. El rey ya viene, el rey ya viene. Gloria a Dios, él viene para mí. Gloria a Dios, él viene para mí. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene. Ya se escuchan las trompetas, Cristo pronto ha de venir. El rey ya viene, el rey ya viene. Gloria a Dios, él viene por mí. El rey ya viene, el rey ya viene. La que se escuchan las trompetas, Cristo pronto ha de venir. Gracias.